Tú me tendrás que perdonar Que brotó sin esperar cuando te vi Pero es que sí soy yo, desnudo el corazón Si me sorprende alguien como tú Te conozco desde siempre Tú ya estabas en mi alma Tú ya estabas en mi mente Te conozco desde siempre Y es por eso que me cuesta controlar Tanta locura Te conozco desde siempre Y es tan grande este deseo De quererte De tenerte aquí a mi lado Para siempre Te conozco Tú eres libre de elegir De escapar o de seguir E inventar entre los dos Nuestro destino Quizás no fue casualidad Esto tenía que pasar Tu presencia estaba escrita en mi camino Pero es que sí soy yo Desnudo el corazón Si me sorprende alguien como tú Te conozco desde siempre Tú ya estabas en mi alma Tú ya estabas en mi mente Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Y es por eso que me cuesta controlar Tanta locura Te conozco desde siempre Y es tan grande este deseo Y es tan grande este deseo Y es tan grande este deseo De quererte De quererte De tenerte aquí a mi lado Para siempre Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Te conozco desde siempre Y es tan grande este Y es tan grande este deseo Y es tan grande este deseo De quererte De tenerte aquí a mi lado Para siempre Te conozco desde siempre ¡Gracias!